Hola, ¿cómo están? Soy Ramón Aguilar para Pulso Sur y hoy les quiero decir qué es lo que pasa cuando el gobierno invierte en el desarrollo de la comunidad. Pasa esto, vean. Tenemos emprendedores, tenemos niños jugando en los juegos que son nuevos, tenemos instalaciones deportivas, tenemos un domo rehabilitado. Aquí en el parque Aró Merino que fue remodelado por el gobierno del estado y esto hace, estamos haciendo comunidad. Vean, esto se trata la comunidad y que ustedes vean cómo está todo. Por eso hay que invertirle a las colonias, hay que invertirle a los parques para que los niños tengan una oportunidad y puedan dejarse de las drogas, de la gente que es negativa y la gente venga y participe. Este es el ejemplo. Esto hay que reproducirlo en todo el municipio de Tompeblanco y todo el estado de Quintana Roo. Que la gente salga, venga, participe, se divierte sanamente, con vigilancia y con todo lo demás. Mi nombre es Luis Domínguez, yo hago pan artesanal 100% hecho en Quintana Roo. Tenemos roscas, tenemos pan de feria de nuez, pan integral multigrano, tenemos delicioso pan de naranja, conchitas con leche de coco, rosquitas saladas, también tenemos trotones de ajo 100% chitomaneño y también tortillas de harina. Me dedico a artículos para dama, ropa interior mayormente y ropa, cosméticos un poco de todo. Es exclusivamente para dama. Mi nombre es Berenice Álvarez, mi emprendimiento se llama Dulces Detalles. ¿Qué lo hace diferente? Siempre traigo la carreta de postres, entonces es un producto innovador. O sea, sigue siendo lo mismo, son pasteles de tres leches, de chocolate, solo que los manejo en diferente presentación y los preparo al momento. ¡Suscríbete al canal!